Fue inicio de feria, estamos aquí ya preparándonos y aquí estamos, bueno, que no se me quede acá, acá está Marta Mesa, que fue reina, pues iba a participar como varias de las reinas y estamos, estamos muy emocionados porque hay muchas mujeres, ¿qué vale? ¡Ah, qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Dísela! ¡Nomás nos rica truca! ¡Un montón que asustó la gente del normal! ¡Han venido gente, no sabe de lo que están perdiendo! ¡Sí, hombre, diles! ¡Qué maldita! ¡Nunca hay que negar donde nacimos, señores! ¡Sí, explícales! ¡Mira qué hermoso es aquí! ¡Y mira, déjales el cielo, mira! ¡Mira nomás, qué belleza! ¡Es hermosura! ¡Mira, déjales, weas, a poner un poquito de lavanda! ¡Mira nomás, qué belleza! ¡Mira, déjales, weas, a poner un poquito de lavanda! ¡Mira, déjales, weas! ¡Mira, déjales! ¡Mira, déjales, weas, a poner un poquito de lavanda! ¡Mira, déjales, weas! Aquí estoy grabando, porque me encargaron mis amigos que les ponen videitos de vez en cuando. Y acá están las reinas, unas son reinas. ¡Hola, hola! ¿Ya? ¿O es para recorrer? Para hacer espacio. Está bien. Entonces, es para moverse, porque están llegando más. Acá, señor San José. Llévanos ya, caballo. Y luego... Y luego, sigue... Ahí está mi vecina, y a mí la limpa de Samantha. Y... Y otras que no conozco. Otra bonita, todas están... Son ex reinas, pero todas están bonitas. No, 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 no. No, 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 no.